Porque si no empiezan las confrontaciones entre el mismo pueblo, esto que está sucediendo en Tila, es muy lamentable, porque no es la lucha contra el aparato del Estado opresor, represor, o la lucha contra un casicazgo, no, es una confrontación entre el mismo pueblo. Porque no se ha podido armonizar, buscar la unidad. Yo hago un llamado a toda la gente de Tila, yo conozco Tila desde hace más de 60 años, porque es un santuario, hay un Cristo muy venerado, el Señor de Tila. Entonces, antes y todavía, pero antes más, de todo el sureste, se iba a Tila y se iba caminando, no, eran dos, tres días para llegar a Tila, a la fiesta del Señor de Tila. Conozco Petalcingo, conozco, desde luego Yajalón, conozco todo, el IMAR. Estamos ayudando, le pedí primero al secretario de la Defensa para que le diera protección a la gente. Afortunadamente, afortunadamente se logró, porque había un enfrentamiento entre los pobladores o entre quienes no están en el poblado, pero es el mismo pueblo. Y se logró proteger a muchas familias que salieron a Yajalón, a Petalcingo, se les protegió y se apaciguaron las cosas. Y ahora, porque le di instrucciones a la secretaria de gobierno, le formaran un equipo con la secretaria de Seguridad, con la secretaria de Bienestar, para ayudar a la gente. Y ya hay dos campamentos, se les están llevando alimentos, pero lo que queremos es buscar el acuerdo para que regresen a sus comunidades y que regresen a sus casas y que regrese La Paz. Y hay que tener confianza que se logra, que se puede. Pero la reflexión tiene que ver.